Hola, en este problema tenemos que resolver esta ecuación. Tenemos 27 al 4x es igual a 9 al x más 1. Para resolver esta ecuación, vamos a escribir los dos lados de esta ecuación con el mismo número. Yo pienso que el número 3 es una opción buena. El 27 se puede escribir así, es 3 al cúbico. Aquí tenemos el 4x. Eso es un 3 muy feo. Aquí tenemos 3 al cuadrado al x más 1. Entonces aquí las reglas dicen que podemos multiplicar. 3 por 4x son 12x. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Hay que multiplicar el 2 por los dos términos. Aquí es 2 por x. Tenemos 2x. Más 2 por 1. Entonces tenemos 2. Ten mucho cuidado aquí en esta parte porque aquí es el lugar donde la gente toma errores. Como tenemos los bases que son iguales, podemos soltar los bases. Entonces no necesitamos esos números más. Y nada más tenemos 12x es igual a 2x más 2. Y aquí para resolver la ecuación es bastante fácil. Menos 2x. Menos 2x. Tenemos que poner todos los x en un lado. Entonces tenemos 10x es igual a 2. Y como estamos multiplicando el 10 por el x, para conseguir el x tenemos que dividir por 10. Dividir por 10. Tenemos x es igual a 2 dividido por 10. Y podemos dejar la solución así, pero mucha gente quiere que uno simplifique la solución. Es muy fácil hacer eso. Nada más piensas 2 entra en 2 una vez. Y 2 entra en 10 cinco veces. Y tenemos x es igual a 1 dividido por 5. Y esa es la solución de esta ecuación exponencial. Espero que este video te ha ayudado un poquito. Que tengas mucha suerte.